Cuba Información Me incorporo a los círculos infantiles en el año 1961 desde su creación en el círculo infantil de La Habana Vieja y de ahí paso para Santiago de Cuba en el círculo infantil Nito Ortega Posteriormente paso para el círculo infantil Sendero de Esperanza en Santiago de Cuba y soy promovida al círculo infantil Sol del Mañana que fue el primer círculo interno para los planes agrícolas en el Caney en Santiago de Cuba Ahí por el trabajo que desarrollamos con los niños internos pasé a ser directora de la región de Santiago de Cuba San Luis Contrama Este Palma Soriano y en el año 73 paso para La Habana como directora de la región de Guanabacua y San José de las Lajas Ahí por el trabajo desarrollado estuve hasta el año 76 que se hizo la división política administrativa donde constituimos los cinco municipios de esa región como tal donde quedé entonces como directora del municipio Habana del Este Realmente para mí todo el trabajo de círculo infantil ha sido muy importante en primer lugar porque me permitió poder estar con la compañera Vilma Espín directamente en el trabajo de los círculos infantiles donde ella tenía una confianza muy grande desde la creación como tal En La Habana del Este, que era la directora municipal ahí tenía aproximadamente unos 38 círculos infantiles de todo el municipio y realmente el trabajo de educativo fue un trabajo muy serio, muy profundo en primer lugar porque se garantizaba la permanencia de la mujer trabajadora en los círculos infantiles En el año 80 ya pasó para cuadro profesional de la federación hasta el 2013 que me jubilé En primer lugar era la forma de poder crear y garantizarle a la mujer trabajadora la incorporación de ella al trabajo y que sus hijos estuvieran realmente en todas las instituciones infantiles para su educación como tal Realmente para mí personalmente fue muy importante porque bueno, pude participar en diferentes talleres, conferencias, charlas donde realmente se elevaba el nivel cultural no solamente de las trabajadoras, sino de todas las compañeras que de una forma u otra elaboraban y trabajaban con los niños Hay que decir que en Ciudad de La Habana que era donde trabajábamos, aquí en el municipio Plaza de la Revolución realmente fue un trabajo muy serio, muy profundo porque bueno, llegamos a tener casi 47 círculos infantiles y eso bueno, permitió que la incorporación de la mujer fuera realmente sin ninguna dificultad, pero bueno era muy objetivo que la incorporación de la mujer y que ella estuviera tranquila donde realmente ahí se creó también el programa Educa a tu Hijo que integralmente era algo que soñaba la compañera Vilma donde era muy necesario por la labor comunitaria que se hacía en la comunidad Bueno, mi etapa en la Federación de Mujeres Cubanas en el año 80 fui para la provincia como jefa de cuadro de ahí estuve en el Departamento de Producción y Salud que atendía integralmente toda la provincia y en junio de 1980 paso para el municipio Plaza de la Revolución como secretaria general hasta el 2013 Realmente para mí fue muy importante primero porque tuve la posibilidad del 3 de abril del 91 de crear la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia donde eso permitió realmente poder incorporar a todas las mujeres en diferentes programas educativos La casa funcionaba con tres líneas de acción donde el trabajo comunitario era muy importante para el desarrollo no solamente de los niños sino de las propias trabajadoras Ahí permitió también poder incorporar a todas las compañeras diferentes programas tanto de peluquería, de educación, peluquería, inglés, gastronomía o sea que fueron diferentes programas educativos que le permitieron a ella poder desarrollar diferentes actividades propias en el trabajo de educación La Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia en este municipio agrupaba casi un total de 900 organizaciones de base con 114 organismos intermedios que agrupaban un total de 72.000 mujeres que era el universo de trabajo de nosotros que realmente independientemente de las características del territorio donde habían casi 22 organismos centrales, 15 hospitales, 15 hosteles y eso hacía que la labor comunitaria que teníamos que hacer nosotros era muy grande desde el punto de vista de la atención que le teníamos que dar a las mujeres partiendo de su incorporación a las diferentes En este municipio casi más del 60% de las mujeres eran técnicas y profesionales y más del 38% eran dirigentes de diferentes instituciones sobre todo en el sector de la salud, en el sector educacional porque bueno, era una promoción muy grande teníamos una incorporación directa con la Universidad de La Habana con la Cátedra de la Mujer donde eso también nos permitía poder desarrollar todas las actividades propias de la atención que le teníamos que dar a las mujeres con un trabajo muy diferenciado en las diferentes actividades que se daban en la universidad que nos permitía a nosotros poder llevar Ahí también en la Casa de Orientación creamos la Universidad del Adulto Mayor que realmente este municipio casi el 24,8% del total de la población eran adultos mayores de 60 años y con una fuerza muy grande en las propias mujeres y por eso el trabajo que teníamos que desarrollar nosotros en las comunidades era totalmente un universo muy grande por la atención que teníamos que desarrollar creándoles talleres para que ellas pudieran ocupar su tiempo libre no solamente en ir y aprender sino que tuvieran independientemente de que salud pública en coordinación con nosotros teníamos más de 10.000 adultos mayores incorporados a los círculos de abuelos eso también era una labor comunitaria que podíamos desarrollar pero bueno, realmente el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas fue un trabajo muy amplio para nosotros que me permitió a mí poder estar en el Comité Nacional de la Federación por más de 25 años y eso realmente en el desarrollo de nosotros propios y en la atención que teníamos que dar y en el trabajo directo con la organización nos permitió también poder estar como delegada de los nueve congresos que dio la Federación y eso también hacía que nosotros pudiéramos tener todo un trabajo integral de promoción directamente y de atención a todas nuestras mujeres Realmente nosotros no nos hemos desvinculados independientemente de que estamos jubiladas estamos en la atención directamente de todas nuestras mujeres y aunque la mujer ha trabajado directamente por la igualdad de sus derechos como tal hay que decir que los avances en Cuba han sido unos avances si nos miramos desde el punto de vista de la ley de maternidad de la incorporación de la mujer al trabajo hoy por hoy este municipio casi tiene el 50 el 52% de mujeres incorporadas laboralmente y eso hace que nuestras mujeres se identifiquen con el proceso de la revolución todo no está logrado todo nos falta todavía mucho por hacer y bueno es una de las tareas propias que tiene la Federación de Mujeres Cubanas en la actualidad como tal sobre todo en su promoción a diferentes cargos de dirección para que ellas puedan todavía estar mucho más incorporadas desde el punto de vista de la labor que realizan como dirigentes de base si lo miramos desde hace un tiempo casi no teníamos viceministras y llegamos a tener más de 38 viceministras con más de 7 ministras o sea que realmente el trabajo en el órgano de gobierno este territorio como tal casi llegó un momento que era dirigido totalmente por las mujeres porque teníamos 6 presidentas de consejo 8 vicepresidentas y la presidenta de la Asamblea Municipal era mujer en el tiempo también o sea que se vio la promoción de la mujer a diferentes cargos decisorios que es una de las tareas que nosotros más bien trabajamos y la generalitatire y la mañana y la cantora y la señora y la señora gracias y la señora